La creencia esta dio positivo por cocaína. Es errada. Yo me entero que Diego estaba preso. La carrera de uno de los grandes de la antigüedad está terminada. Escúchame, Diego. Tenés 12 kilos o más. Estás con tu problema de adicción. Pero él me dijo que no. Voy a dejar absolutamente todo porque quiero cobrar una de ese sueño. Estaba en amor con él. Debe volver. Pero por qué la necesidad de tirar contra el periodismo? Tiempo se le perdonó todo a Maradona. Creo que ese fue un error de todos nosotros. The opening of the World Cup happened to coincide with the escape of O.J. Simpson from the scene of the alleged murder of his wife. We could have stopped football and nobody would have noticed. Si hay una persona que te dice que sabía que Diego iba a volver, te está mintiendo. Maradona para Maradona. Maradona en la media luna. Tiro. Gol. Gol. Maradona del jugador. Maradona del jugador. ¿Cuál es la sustancia de la verdad, por favor? Me dice, bueno, vas a ir vos a Los Ángeles. Hay que abrir el frasco B. Bueno, acá hay un error muy grosero. Pagamos un resultado que, obviamente, no hubiese pasado nunca si no hubiese pasado lo de Diego. ¿Por qué pasó? ¿Que alguien lo pergeñó? No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Ahora, ¿quiénes fueron? ¡Marador! ¡Marador! They knew what was coming.